Música Buenas tardes para todos, gracias a Diego por la presentación y voy a empezar a contarles que cuando yo estaba de estudiante en el pregrado, acabando el año 86, me fui a hacer el rural y apenas había visto siquiera un paciente con sida. Cuando volví a hacer mi entrenamiento en enfermedades infecciosas, más o menos hacia el año 88, ya teníamos en mente que el sida era un problema de salud pública muy importante en el mundo, pero también en el país. Otto fue parte como de esa experiencia cuando estuvimos en el entrenamiento, en la parte de Otto en el internado y yo haciendo ya residencia. Y después de que pasó el tiempo, salí en el 92 y por cosas del destino, ustedes saben que el hospital universitario que era San Juan de Dios se acabó y tuvimos la oportunidad gigante y enorme y bendecida, digo yo, de poder estar en el Instituto Nacional de Cancerología aprendiendo de cáncer y poniendo al servicio de las personas lo poco que sé en enfermedades infecciosas. Eso era lo que quería como contarles, creo que todos hacemos parte de esta situación de cómo los virus han venido representando un problema importante, cuando también estaba haciendo la residencia, todo quedaba virus, bacterias, hongos y parásitos dentro de los congresos de infectología, pero ustedes ven que es tan importante saber de virus por su frecuencia y por las enfermedades múltiples que pueden presentar, que ya se hace un solo congreso de tres días para hablar de virus. Como esta fue la pregunta que se me encargó responder para saber cuál es la evidencia de la relación de los virus con las enfermedades neoplásicas, yo me voy a tomar los próximos minutos para que resolvamos en estos aspectos, en el aspecto histórico, las pruebas, traigo aquí algunas pruebas de la parte histórica epidemiológica, la biológica con un modelo de infección por el poliomavirus de las células de Merkel, la parte clínica que tenemos algo de experiencia en el Instituto Nacional de Cancerología y algunos comentarios finales. Yo creo que los invito a ustedes como para que alguna vez hemos tenido en el desarrollo de nuestras vidas hacernos esta pregunta, como qué fue primero, el huevo o la gallina. Cada uno tendrá sus propias reflexiones, pero a pesar de que esa pregunta puede seguir siendo importante para muchos de nosotros y aunque los virus fueron los primeros, podemos entender que en esta situación todo empezó con este pollo. Este pollo se muestra aquí, es el tumor, un sarcoma de la reja costal, de quien el Francis Pentis Rose pudo tomar un liofilizado y pudo reproducir esta enfermedad en pollos sanos, pero él se basó en estos estudios de dos investigadores daneses que ya han reproducido la leucemia en aves. A partir de ahí comienza la historia, el profesor Peyton Rose fue premiado con el Nobel en el año de 1966, 55 años después de haber hecho la primera publicación sobre la asociación de este retrovirus que puede producir los sarcomas en las aves y esta fue como la línea del tiempo que vamos a ver en este momento para poder hablar de la prueba histórica en relación con la evidencia de los virus asociados a cáncer. Entonces quiero que me acompañen mirando cómo a través de estos primeros años de comienzos del siglo pasado está aquí el estudio de los daneses, aquí el estudio del doctor Rose y después en este periodo de tiempo, hacia los años 30, también se hace la relación de la presencia de virus produciendo cáncer en mamíferos y posteriormente como nos contaba, como hemos dicho ya en algunas charlas de esta tarde, en el humano se logra identificar en el año 1965 a través de dos investigadores, de Anthony Epstein y de una mujer, Yvonne Margaret Barr, por la razón de sus descubridores le colocan este nombre. ¿Qué ha pasado como en esta línea de tiempo en estos años, desde 1910 hasta 1965, que se han podido entonces tener en mente que hay virus que pueden producir cáncer, o sea que hay virus que tienen genes que son favorecedores de la reproducción del cáncer, que adicionalmente ya se hace el primer descubrimiento hasta el año 1965, la asociación del virus de Epstein-Barr con el linfoma de Burkitt y que a partir de ese momento, pues tenemos como todo el estudio de la virología de los tumores en el hombre. Esta línea de tiempo continúa a través del tiempo hasta nuestras décadas y miramos cómo en el año 1970 se hace el descubrimiento del virus de la hepatitis B, añitos después el del virus del BPH, haciendo la identificación de los serotipos 16 y 18 del virus del papiloma humano en carcinoma de cervix y posteriormente ustedes ven que también se hizo la relación en pacientes que tenían leucemia de células T en Japón y se pudo encontrar, como decía antes el doctor José Yesid, el HTLV-1 como causa relacionada con este proceso neoplásico. Importante también de resaltar que para esa época, además de mirar cuáles eran los virus oncogénicos, también se pudo descubrir en la parte humana la parte de las proteínas que son supresoras de tumor, la importante que todos conocemos y recordamos que es la P53 y la otra proteína que es la proteína del retinoblastoma, que también fue descubierta como parte de lo que hace la supresión de los tumores en el humano. Importante lo que ha pasado entonces en esta época y en esta parte de la línea del tiempo, que se pueden descubrir como la parte de cuál es la conformación inmunológica y genética para la supresión de los tumores, que adicionalmente llegamos hasta 2008 cuando se descubre el último virus que corresponde a este grupo, que es el polioma virus de las células de Merkel y finalmente algo muy prometedor y esperanzador y es que se ha sintetizado, aprobado y se pone ya en uso vacunas para prevenir algunas enfermedades infecciosas que se relacionan con cáncer, como todos sabemos, la vacuna para virus de hepatitis B, para el cáncer hepático y el BPH para el carcinoma de cervix. Este es un verdadero cuadro de honor, con esta parte quiero terminar como la prueba histórica en la que ustedes pueden observar que se encuentran 13 de las personas que han sido fundamentales en la virología, la inmunología y el cáncer, que nos han permitido conocer cómo esa relación entre los virus y el cáncer, aquí está el doctor Peyton Rose, que inicia como toda esta historia, pero además tenemos este doctor que fue el que tuvo un premio Nobel por haber asociado el BPH 16 y 18 con el carcinoma de cervix y estas dos personas que fueron las que hablaron como primera oportunidad del oncogén. Y una mención especial para la mujer, porque el virus de Epstein-Barr tiene este nombre porque ellos dos fueron los que lo descubrieron, pero que pues no se le hace como mucha mención a su participación en este descubrimiento. En relación con la prueba epidemiológica, tenemos que recordar que el cáncer, desde hace más de un siglo, relacionado con agentes infecciosos, pues tenemos que hay algunos virus, algunas bacterias y algunos parásitos que se han relacionado como factores fuertemente relacionados para la producción de cáncer y por esta razón, GloboCAN, que es el que hace unos reportes de incidencia estimada de cáncer, mortalidad y prevalencia en el mundo, ha hecho algunas publicaciones en diferentes años, en el 90, en el 2002 y en el 2008, y yo voy a presentar como el último análisis que se hace para el 2012 y que adicionalmente tiene como un agregado en relación con toda la información previa que se haya sacado y es como definir la fracción atribuible o el porcentaje atribuible que las enfermedades infecciosas, en este caso, vamos a referirnos específicamente a los virus, tienen en relación con la producción del cáncer. Entonces, ustedes ven que aquí están, de los 11 agentes infecciosos que pueden relacionarse con cáncer, tenemos los 7 que son más importantes, el virus del Eipsenbach con los cánceres que ustedes ven anotados aquí y el año del descubrimiento, el virus de la hepatitis B, obviamente con el carcinoma hepatocelular, el HTV, uno que ya hablamos, el doctor José Yessi Rodríguez ya nos habló ampliamente sobre el tema, el virus del papiloma humano con la mayoría de los cánceres cervicales, pero recuerden que también puede causar cáncer en otros órganos como en el pene, en el ano, la parte de los cánceres de cabeza y cuella en este momento son muy importantes de tenerlos presentes con este virus papiloma humano. Hepatitis C, además de producir el carcinoma hepatocelular, algunos linfomas, recuerden que los linfomas del manto también se pueden relacionar con hepatitis C, el virus herpes 8, descubierto para el sarcoma de Kaposi, pero con otros neoplasias que también podemos encontrar con alguna frecuencia en pacientes inmunosuprimidos y el último, como ya dije, el del poliomavirus de la célula de Merkel, que también puede producir, el más recientemente introducido, también puede producir cáncer en alguna población o que con una exigencia muy bajita. ¿Qué es lo que podemos observar en esta diapositiva? Que para el 2012 se encontraron 14 millones de nuevos casos de cáncer. De esos 14 millones, 2.2 millones se relacionaban con agentes infecciosos, lo que le da una fracción atribuible en la carga de cáncer de más o menos del 15.4%. La distribución geográfica es diferente, fíjense que en los países donde más se encuentra es en la parte del, bueno aquí empezamos por la parte del África subsahariana, la parte del este de Asia, en Latinoamérica tiene un peso digamos que intermedio y en relación con el índice de desarrollo humano, en los países donde el índice es bajo o medio, tiene una frecuencia que podríamos decir que es casi la cuarta parte y adicionalmente en los países que son menos desarrollados también se observa que tienen mayor relación estas enfermedades infecciosas con la probabilidad de producir cáncer. Este es un mapa que nos permite ver como más rápidamente esto que acabo de decir, miren que lo que es Norteamérica, Canadá, el norte de Europa, Francia, la parte de Inglaterra, Oceanía, tienen menos del 5% relacionados cánceres con agentes infecciosos mientras que lo que es la parte del África subsahariana y el este de Asia, pues fíjense que son los que pueden tener una carga hasta mayor del 40%. Que es importante también anotar que dentro de los cánceres más importantes tenemos el cáncer producido por el Icoacter pylori, fíjense cuál es el porcentaje que está anotado aquí, el papiloma virus y el virus de hepatitis B y el hepatitis C para producir por los cánceres correspondientes y algunos producidos por el virus del Epstein-Barr. Cuando se hace la comparación en relación a cómo se presenta entre hombres y mujeres, vemos que en casi todos los cánceres la proporción es muy diferente, pero cuando miramos solamente el papiloma virus humano, pues encontramos que casi que el 100% de esta información se relaciona con el cáncer de cerviz en la mujer. Y algo importante es que en los menores de 70 años, el 64% de estos cánceres sucede en esta población en menores de 70 años, que la OMS para el año 2010 define que son muertes prematuras por enfermedades no transmisibles. O sea, que fíjense que es un problema que es muy importante de tener en cuenta y en este grupo poblacional, menor de 70 años, estos son los virus que más se relacionan con esos cánceres. El virus del papiloma humano, el virus del Epstein-Barr y el virus Herpes-8. Si miramos aquí, qué pena, pero se ve como muy pequeñita la diapositiva, pues vemos cuál es el impacto que tienen los cánceres, ¿cierto? Entonces empezamos, antes decíamos como los microorganismos, entonces aquí tenemos el cáncer de cerviz, lo mismo el cáncer de hígado y el cáncer de cerviz. Esto es una paleta, digamos, de colores para que la próxima gráfica podamos identificar con los colores cómo es la distribución de acuerdo al índice de desarrollo humano. Entonces miramos que si los países están en un índice de desarrollo que es bajo o es medio, el cáncer de cerviz es muy importante probablemente porque no hay tamización de manera generalizada, porque no hay algunas infecciones asociadas con el virus del papiloma humano y fíjense que este moradito, que es el virus Herpes-8, también se encuentra muy importantemente en estos países de bajo desarrollo humano y posiblemente se da porque es en África donde hay el sarcoma de caposio endémico y las condiciones de la población, pues, implican que puedan tener más riesgo para desarrollar cánceres por este virus. Si miramos, en cambio, qué es lo que pasa en los países de alto índice de desarrollo humano, de muy alto índice de desarrollo humano, vemos que aparece más el cáncer de estómago, sin embargo, en países como Japón y Corea tienen un buen desenlace porque tienen programas de tamización para la población donde se hace un diagnóstico oportuno y los resultados clínicos posteriores son muy buenos. Pero fíjense que hepatitis C termina siendo también para ellos un problema que va en aumento, probablemente relacionado con factores exposicionales muy temprano, en los años de 1930 o porque está aumentando la población en el uso de drogas endovenosas. Si hablamos de qué grupo de personas se afectan con mayor frecuencia, ustedes ya vieron que el 64% es en menores de 70 años y en los países que son de más bajo desarrollo ven cómo esa carga atribuible es alta y el grupo que está más frecuentemente involucrado es la gente que está muy joven y en edad productiva entre los 40 y los 44 años y algo curioso que no se explica o no hay un argumento en esta revisión de esta literatura como en los países que tienen un alto ingreso, el pico en las mujeres está en mujeres menores de 40 años. Entonces, para concluir esta prueba, la prueba epidemiológica, diríamos que es cierto que en el 2012 el 15% de los cánceres fueron atribuibles a la infección, dos terceras partes de estos cánceres ocurren en países bajos con ingresos en los que la causa infecciosa es en una proporción de 1 en 4. Los agentes infecciosos más frecuentemente involucrados, pues no vamos a hablar aquí de bacterias como decía Carlos, pero los virus están en el BPH, hepatitis B y hepatitis C. El cáncer por atribuirle hepatitis B y hepatitis C, fíjense que varía de acuerdo al grado de índice de desarrollo humano. BPH sigue siendo un problema muy importante en las mujeres y el virus herpes 8 como ya lo vimos en la diapositiva anterior, es muy frecuente en los países con bajos ingresos y menos en el resto del mundo. Nos quedan dos pruebas para hacer, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que… ¿cuánto me queda? ¿10? Voy bien, gracias. Entonces, para la prueba biológica, esta es una foto del último virus incluido en esta lista de virus oncogénicos, que es el poliomavirus de la célula de Merkel y para aquí vamos a referirnos un poquito a los postulados de Koch, todos los que estamos en el auditorio recordamos que Koch, después de trabajar con el vacilo del Antrax, pudo establecer los postulados para mirar cómo un agente infeccioso puede relacionarse con la enfermedad, todos recordamos cuáles son esos postulados, entonces que siempre debe estar el microorganismo presente en los individuos enfermos pero no en los sanos o asintomáticos, que ese microorganismo se debería aislar del paciente enfermo y se podría identificar en vitro, lo que seguimos haciendo en la clínica con un urocuitivo, por ejemplo, en paciente con síntomas, los microorganismos de los cultivos cuando se volvieran a introducir a una persona susceptible deberían causar enfermedad y una vez recuperado ese microorganismo de esa persona enferma debería ser idéntico al que se le inoculó o tenía en la primera ocasión. Hemos estado hablando de virus toda la tarde, uno diría que por Dios tener virus es una cosa grave porque no sé que me puede dar una enfermedad crónica, un síndrome de fatiga crónica, ahora me están contando que los virus también producen cáncer. Sí, sí hay una relación, pero recuerden que son los malos las posibilidades que tenemos de infectarnos con virus y no desarrollar ninguna complicación a la posibilidad de que todos los virus que nos infectan y esos que acaban de enumerar, todos vayan a producir cáncer. Eso pues es una pregunta que se ha estado tratando de resolver durante todo el tiempo de la investigación, fíjense que llevamos más de 100 años pensando en cómo se resuelve ese problema y recordar que los postulados de Koch no se pueden como aplicar a las infecciones por virus porque recordemos que los periodos de latencia en las enfermedades producidas por los virus pueden ser largas y al ser largas, pues no tiene uno cómo tener el paciente y recoger el virus y demostrar el virus y hacer todos los postulados que él mencionaba. Entonces se planteó ese problema y dijeron pues qué tenemos que hacer, pues mirar las causas, mirar la parte epidemiológica, mirar la posibilidad biológica y de esa manera definir algunos criterios. Estos son los criterios que ustedes ven anotados en la diapositiva por medio de los cuales se puede hacer como una lista de chequeo y haciendo esa lista de chequeo es lo que permite considerar que los virus puedan ser responsables de generar cáncer. Entonces, ¿por qué estos virus o algunos virus son capaces de producir transformación y producir la parte de la reproducción de las células malignas? Porque estos siete virus que fueron los que ya vimos previamente se han estudiado de manera intensa en el laboratorio y se han logrado identificar en cada uno de ellos unas oncoproteínas, cada una muy específica, cada una con un tiempo evolutivo y complejidad de respuesta ante el sistema inmunológico del hospedero, porque ellos tienen esa capacidad, ellos tienen esa capacidad de conservar estos oncogenes que les permiten además que a nivel de los pederos vayan a suprimir lo que son o lo que han denominado los guardianes del genoma, como decía el profesor, uno de los profesores que vimos en la diapositiva de los que descubrió el PD53, porque ellos tienen la opción de frenarlos, inhibirlos y poder aprovechar esa falta de vigilancia que tienen estas proteínas en el humano para poder producir esa transformación y poder producir la evolución o la transformación, valga la redundancia, a cáncer. Entonces, en esta diapositiva lo que hemos resumido fue todo lo que vimos en la tablita donde vimos todos los oncogenes, aquí hay oncogenes que ustedes ven que son del papiloma virus humano donde está el E7 y el E6 que son los más importantes y si vamos viendo virus por virus, el virus del simio 40, el virus del estenbar, el virus 8 del sarcoma de Kaposi, el virus del hepatitis C, el adenovirus, cada uno de ellos que tienen estos oncogenes actúan a nivel de estos guardianes del genoma que son los que producen la supresión para que la célula no se vuelva tumoral, pero tienen diferentes formas de llegar a producir esa inhibición o a frenar la acción de esos genes que nos permiten, o esas proteínas que nos permiten estar vigilantes para que no vaya a producirse una transformación maligna. Pueden actuar en otros puntos como ustedes ven aquí, en la P300 o en la CBP, o pueden actuar en algunos de estos otros productos o pueden actuar a nivel inhibida, el interferón. Entonces, ¿todos los virus que nos infectan pueden producir cáncer? No, se necesita más que eso. Recuerden que para BPH se necesita tener, para cáncer de cervix se necesita tener el BPH, pero adicionalmente se necesitan otros cofactores como el tabaquismo, como el uso de la terapia hormonal, como empezar la vida sexual muy temprano, tener muchos compañeros sexuales o tener infecciones por otros virus. Entonces, no es necesariamente tener el virus con nosotros, sino que ese virus esté rodeado como de otros cofactores que le permitan expresarse. ¿Cómo se ha querido tratar de explicar cómo los virus pueden ser oncogénicos? Tenemos un modelo en el cual el virus lo que hace es entrar rápidamente a modificar el ciclo de celular, utilizar como la maquinaria de la célula para poderse reproducir, inhibir las proteínas que son supesoras de tumor, para mientras que lo inhiben, ella se pueda multiplicar y se pueda multiplicar. Eso sería para los virus que son pequeñitos, como el BPH, mejor ejemplo. Hay una literatura muy linda en estas referencias donde pueden encontrar cómo lo hace el BPH. Y cuando el virus es más grande, como el virus de Leipzig, embargo, el virus del sarcoma de Kaposi, lo que sucede es que utilizan también la maquinaria celular, pero dejan las células a nivel de latentes para que cuando ocurra alguna inmunosupresión en el hospedero, haya alguna mutación en las células del hospedero, ese virus se pueda multiplicar y adicionalmente transformar la maquinaria celular. Eso sería como una de las explicaciones o las hipótesis que hay para comprender por qué estos virus pueden ser carcinogénicos. Y la otra es porque, fíjense que la mayoría de los virus que nos infectan no producen tumor, pero los que nos infectan y pueden producir tumor comparten parte de la respuesta inmune innata y pareciera que estas proteínas que son supresoras de tumor también jugaran un papel inmunológico, tanto para vigilar la parte de que la célula no se vuelva neoplásica como para también actuar a nivel de la respuesta innata inmune en el hospedero. Este modelo, que es el último, el virus de la célula de Merkel, que es la que incluye el tener la célula, el tener una inmunosupresión, el hacer un cambio a nivel del ADN de la célula y producir el cáncer, explica más o menos o trata de integrar como esos conceptos que estaban en la diapositiva previa. Recordar que con este virus más o menos los estudios de seropidemiología cuentan que entre el 65 y 75 por ciento de la población ha tenido contacto con este virus, pero solamente entre el 0.17 y 0.34 por 100 mil habitantes pueden desarrollar el cáncer. Para que eso suceda, necesita tener alteración del sistema inmunológico, como cuando se llega a la vejez, cuando el paciente tiene una inmunosupresión adquirida, cuando el paciente tiene trasplante, cuando está sometido a quimioterapia, que lo inmunosuprima, para que se dé ese cambio o esa mutación a nivel del ciclo celular, que aunado a otra mutación, permita inhibir las proteínas supresoras y así puedan producir la neoplasia en estos pacientes. Quise traer esto para recordar el BPH, para saber que el BPH no solamente está involucrado en carcinoma de cervi, sino que recuerden que casi el 40 por ciento de los cánceres son carcinomas de cabeza y cuello y ocupan este lugar a nivel mundial en la frecuencia de cáncer. Entonces, es muy importante que lo tengamos presente porque en estudios que se han hecho en diferentes países, como ustedes lo ven aquí, en diferentes números de estudios, ven que en más o menos entre el 23 y el 35 por ciento las personas pueden tener en esos cánceres el aislamiento de BPH. Y en ese mismo estudio pudieron encontrar que los serotipos más frecuentes son el 16 y el 18, lo que plantea como una opción de saber qué se puede hacer con estos pacientes que tienen este tipo de cánceres escamocelulares. ¿Qué podemos decir entonces de la relación entre el virus y el cáncer? Como hemos tratado de contar durante estos minutos, los virus han sido fundamentales para investigar y hacer la investigación moderna sobre el cáncer. Nos han brindado mucha información sobre los cánceres que son tanto de origen infeccioso como no infeccioso. Y este grupo de virus ha permitido como reconocer partes del sistema inmunológico que pueden tener gran importancia más cuando esa señalización que tenemos y que nos permite controlar las infecciones y el cáncer es alterada por estos oncógenes de estos virus que pueden producir cáncer. Y ya para finalizar, no sé cuánto me queda, me demoro como cinco minutos, vamos a hablar de la experiencia clínica que tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología. Este es un trabajo que se publicó el año pasado en la revista de la Facultad de Medicina. Quisimos hacernos la pregunta de cuál era la prevalencia de neoplasias definitorias en pacientes con SIDA. Parte de quien hizo publicidad y apoyo a la persona que hizo el estudio es Diego Molina que motivó a la estudiante que en ese momento estaba haciendo medicina interna que es Daisy Álvarez. Fue como su hermano mayor en esa época. él tuvo que ver mucho para que esta idea saliera adelante. Se pudo hacer la revisión de siete años y esto fue lo que encontramos. Encontramos 139 personas que tenían SIDA, 117 fueron hombres y ustedes como ven acá, las tres primeras barras corresponden al linfómano Hodgkin, a sarcoma de Kaposi y aquí encontramos en esta el carcinoma de Cervis. Entonces ustedes ven que los más frecuentes siguen siendo los cánceres que se definen como valga la redundancia definitorios de SIDA, pero adicionalmente encontramos esta otra gama de cánceres. Fíjense que el cáncer anal es muy importante después del linfoma Hodgkin. Entonces tenemos como esa experiencia en el instituto y vamos a mostrar al final tres casos de este año para que tengamos presente qué puede pasar. Esto es para comparar lo que se hizo en un estudio en Estados Unidos, un estudio de vigilancia muy grande que se hizo entre 1985 y 2006 para ver el impacto de la terapia antirretroviral sobre la presencia de enfermedades neoplásticas. Recuerden que por eso fue que se dejaron incluidos estos cánceres definitorios en SIDA, sarcoma de Kaposi. Ustedes ven aquí la incidencia que estaba cuando estaba apenas empezando la terapia combinada. El sarcoma de Kaposi da una incidencia de 246 y el linfoma de Hodgkin de 103, pero fíjense cómo cuando avanza la terapia antirretroviral, pues eso baja casi 10 veces para los dos cánceres definitorios. Esto es para mirar cómo en cambio el deano va en aumento. Empezaron con, observándole 25.7, ya vamos casi en 50 y en relación con el cáncer de piel, pues también podemos ver que en el tiempo diríamos que se ha duplicado. Y otro que es un cáncer no definitorio, pero que se ve con frecuencia a los pacientes con SIDA, que es el linfoma Hodgkin, donde ustedes ven que ese sí que va para arriba y otros cánceres que no son definitorios, se sabe que son mucho más frecuentes en las personas que tienen SIDA que con respecto a la población general. Quise traer este de SIDA, no porque SIDA se haya involucrado, VIH se haya involucrado como un virus oncogénico, sino porque es la deficiencia inmune la que probablemente facilita que estos virus con los que están infectados también los pacientes, pues puedan facilitar el desarrollo del cáncer. Eso es para decirles que nos ha pasado este año, hemos tenido personas muy jóvenes que han ingresado este año con lesiones en ANU, que uno pensaría como primera opción que tiene un carcinoma escamo celular, pero han terminado haciendo linfomas plasmadas plásticos del canal anal. Esta persona en este momento se encuentra en tratamiento en el quinto ciclo de quimioterapia y está con tratamiento antirretroviral. Esta es una mujer de esta edad, de 28 años, conocida VIH positiva como desde los 21 años, que presentó una masa en mama y uno pensaría pues que lo primero que yo pienso en una mujer con una masa en la mama, pues que tenga un carcinoma de mama no relacionado con ningún virus. Pero cuando se revisaron las placas de histopatología en el instituto, se pudo confirmar que tiene un linfoma en la mama, en este momento está en tratamiento antirretroviral y está con quimioterapia. Y una pregunta adicional final que surge, mandamos este artículo, pues ojalá lo sometimos, pero no nos han respondido aún. Y es el papel de Leipzig-Barr. Fíjense que el Leipzig-Barr está relacionado con el linfoma de Burkitt. Pero esta es una mujer de 57 años con una historia crónica de compromiso de todos sus órganos del sistema retículo endotelial con una enfermedad con síntomas B. Consulta el año pasado por esos síntomas, se hacen todos los estudios, se hizo toda la parte de la histopatología, no se encontró población que fuera tumoral y solamente se encontró el virus de Leipzig-Barr tanto en la parte del tejido como en la parte serológica. Entonces, la pregunta que uno se plantea es a esta persona, ¿por qué no le dio el cáncer y se quedó con una infección crónica? ¿No? O sea, hay como cosas adicionales que uno tendría que pensar además de ser portador del virus. Para finalizar, entonces, un comentario final. Recordar que la relación virus y cáncer existe. El pollo del 1908 fue el que lo empezó. Ahí existen pruebas que han sido las que he tratado de mostrar en los minutos que me precedieron. El potencial de poder reducir la carga de cáncer por la causa infecciosa pudiera ser importante de poderse reducir, aunque no sabemos con qué tanta eficiencia. Creo que en Colombia tenemos, digamos, por buen camino en relación con el BPH y el virus de la hepatitis B, porque tenemos ya la tamización más para la población general y la vacunación para estos dos virus que tienen una alta morbilidad y tienen una carga importante en salud pública en cuanto al cáncer. Y con todo esto que hemos avanzado en la biología molecular, en la medicina que se llama personalizada, pero yo diría que debería ser individualizada porque pues vemos seis personas, diría que una debería como individualizar todos esos avances en inmunoterapia, vacunación biológicos y procedimientos quirúrgicos para poder tener como mejores resultados. Los quiero dejar con esta pintura de un pintor inglés. Su nombre es Esperanza. Fíjense que fue hecho hace más de un siglo, casi 30, 40 años. Y con esta frase, el profesor David Lane, que fue el que descubrió la proteína P53, donde nos dice que estos cánceres tienen una causa conocida, un virus, y nosotros hemos tenido una larga y exitosa historia de lidiar con ellos. Para ustedes, muchas gracias por acompañarme y eso era todo.